¿Qué les parece este tema? Algo tranqui para una tarde lluviosa. Sabino, Natalia Lafourcade, lo que construimos video oficial. ¿Ya se acuerdan cuál es Sabino, no? El que habla así. El que habla así. El que puede cantar la canción Mujer y Amiga de los Tucutucu. Puede ser, no lo veo así, es verdad. ¿Te acordás que tiene una parte que dice... Mujer, niña y amiga... ¿La otra vez la escuchamos? ¿La que no la escuchamos, sí? Es que no estaba el coach ni la EMI, por eso no saben. No se acuerdan. O sea, no se acuerdan porque no estuvieron. Pero fue ese día. Creo que esa es buena, Cunco, creo. Dice Productos Dimi. Zuni, Zuni, deja sus saluditos. Saludo a Zuni. Y vamos a escuchar lo que construimos. Sabino, Natalia, Lafourcade. Qué buen ponte, ¿no? A ver, primera vez que lo escuchamos juntos. Interesante. Parece el estilo más Sabino hasta ahora. ¿Qué es eso? ¿Por qué no? Lo que construimos se acabó. Lo que construimos se acabó. Fue solo nuestro. Fue solo nuestro. Fue solo nuestro. Confianza, rebasó los límites. Qué puntería. Lo que construimos durante toda una vida. Hoy se termina. Éramos tú y yo todos los días. Éramos un par de coleccionistas de alegría. Éramos un par de niños que crecieron juntos. Que no se dieron cuenta en qué momentos se hicieron adultos. Que compartimos tanto. Que nos dijimos tanto. Que hicimos tanto. En fin, que nos quisimos tanto. Y entregamos tanto amor. Tanto tiempo sin medida. Que creo que merecemos una digna despedida. Lo que construimos se acabó. Lo que construimos se acabó. Fue solo nuestro. Fue solo nuestro. A ver, ven. Solo por última vez. No te voy a detener, lo juro. Solo quiero estar seguro que te acuerdas de lo que construimos a lo largo del camino. Y que sepas que todo eso fue divino. Que el pasado quedará por siempre en mi presente. Y que aunque tenga que sacarte de mi mente para siempre, yo recordaré cosas a diario. Como por ejemplo, que para querernos nunca nos bastó con el vocabulario. Que tuvimos que agregar palabras nuevas en el diccionario. Y las maneras nuevas que inventamos para amarnos. Todos los atajos que tomamos cada que pecamos. Todos los que quiero que dijimos. Lo que construimos. Un último abrazo. Te prometo. No regreso. No podemos reparar algo que ya está descompuesto. Lo que construimos se acabó. Fue solo nuestro. Nadie ocupará tu puesto. Lo que construimos. Lo que construimos. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Pues solo nuestro. Pues solo nuestro. Lo que construimos. Se acabó. Lo que construimos. Se acabó. Se lo lleve bien. Se lo lleve bien. Se acabó. Se acabó. Muy bueno. Muy bueno. Pero tengo muchas cosas que decir. ¿Te gustó? A mí me encantó. Me encantó la letra de Sabino. Me gusta mucho. Y me hizo acordar una canción de la Mona Jiménez. ¿Cuál? Se fue. Cantar. se fue y me dejó solo me quedé perdida pero en una parte en una parte le dice no dice llaves se fue y me dejó solo pero puede ser que en otra parte diga eso pero se fue se llama el tema en un momento él le dice que la invita a un café te invito al café de la otra esquina y cuando la ve la nota distante y con un abrazo como amigos se despedía y acá también le dice así como que se fue y en un momento dice nos demos un abrazo si lo mismo o sea lo último que quiero es un abrazo tuyo porque igual lo nuestro ya está descompuesto no tiene arreglo entonces me hizo acordar a esa canción y me gustó más todavía lo único que por ahí me desespera es que no vaya con con el ritmo con el ritmo de la música ah como que lo rapea él por eso más allá de rapear digamos como que lo está haciendo un poema de rapear creo que otra cosa ah voy a decir que lo ha lo tipo lo lo recita lo recita lo está recitando y igual cuando me dijo Natalia como la furcade yo pensé totalmente que iba a tener porque ella tiene una voz impresionante y está medio bajada acá no está suboriginal está como tipo en un megáforo o algo así entonces me gustó mucho me gustó mucho a mí me gusta como toma algo tan feo para hacerlo de una forma tan linda tipo con las letras y las palabras pero es que o sea te destruye eso y él lo está diciendo de una forma divina pero un poema te lo está diciendo literal así que me gustó mucho mirá lo que le dice ahí y que y que y que todo eso que hicimos y pone entre signos de admiración fue divino hermoso lo que debes hacer que te rompe el corazón este vaguín gracias Dani ya la vamos a sumar no se me carga el internet en Paypal pero sí sí me llegó amigo gracias y hasta acá esta reacción hola mis mis babysitos